Yo nunca jamás, nunca jamás, yo podría haber pensado de que yo iba a estar enfrente de un grupo de gente como la que está aquí, porque yo era tan apenado de que cuando ya me mandaban a ver si los vecinos nos regalaban un poquito de sal o un poquito de salmuera, de la que acababan del queso o de la cuajada para comer porque cuando comíamos, yo me quedaba así, que me daba una gran pena hermano, yo dije a mi mamá que le regaló un poquito de salmuera, ah vaya pues, yo llevaba yo para sopear ahí para comer, para ahí hermanos, para medio sopear, para medio que usted tal, es nuestro ser verdad, entonces yo no vengo hermano, yo por eso es que yo nunca jamás yo me podría haber imaginado de estar así enfrente, Dios mío que capaz hermano, entonces esta es la misericordia del señor, sabe una cosa amados, yo le voy a decir una cosa, cuando una persona tiene un llamado para un ministerio, no tiene que hacer nada para que Dios te lo dé, no tiene que hacer nada, cuando una persona, cuando una persona trae un llamado para pastor, no tiene que ir a dividir una iglesia para que Dios lo ponga, no, de una o de otra manera, para que el ministerio sea como sea, sigue como sea porque es que Dios que lo ha escogido, el Dios es el que lo ha escogido, pero no tiene que hacer nada para que Dios le deposite ese ministerio, en sus manos, alabado sea el nombre bendito del señor, entonces, aún, aún Dios que a mí, el señor me ha buscado de una manera, me ha buscado de otra manera, para poder estar en este ministerio, yo siempre le he oído a mi padre celestial, y le he pedido perdón muchas veces por yo resistirme tanto, hermanos, a este privilegio, a este privilegio, y nunca lo he querido, nunca, pero me dijo un pastor, yo le conté la situación, ayúdenme ahora porque viera esto y esto que está pasando, no se vaya a tratar en agarrarlo, no le vaya a pasar como a mí, que el señor me jampó una paliza a mí, me dijo, que tuve que venir de Arrastra, para venir a pastorear la iglesia que tengo hoy, la iglesia que el señor tiene hoy, me dice, así es que yo le aconsejo, que no se vaya a permitir que vaya a venir igual a mí, me dijo, todavía tengo, miren a ella, me dijo, el señor ha hecho conmigo, tenga cuidado, y me voy para otro lado, y lo mismo, y lo mismo, y lo mismo, y lo mismo, y en El Salvador, y me vengo para acá, y lo mismo, para decirle que cuando venía, estuvo un pagano, me dice, malcriado, señor, me dice, yo, talle pastor, le ayudo a usted, me dice, que pastor va a ser en Estados Unidos, me dice, me quedé calladito, mejor, y dije, yo no voy a trabajar, pero, esa es la misericordia del señor, esa es la misericordia del señor, y, yo le digo, hermano, yo me consiento, de que yo no he hecho nada, hasta este momento, y quizás, no hemos tenido, y no hemos sabido llevar la iglesia, como tiene que ser, hermano, quizás, pero, vamos a seguir luchando, vamos a seguir luchando, hasta donde Dios nos diga, hasta donde Dios, pues, nos pueda, nos pueda, ayudar, hasta este momento, alabado sea el nombre, bendito del señor, y tenemos a mi hermano, Santiago, desde que yo vine de El Salvador, nos conocemos con el hermano, el hermano, ya estuvo en mi hogar, y me dice, pastor, yo no vengo a la iglesia, como puedo venir a buscar un privilegio, ni es que vengo, resentido de otro lugar, ni nada, ni nada, ya yo, yo saben, allá que yo no voy a venir, ya no voy a, congrega muy lejos, y entonces, y me dice, no vengo a buscar privilegios, ni nada, ahora, cuando usted quiera darme un tiempito especial, para gastar una alabanza, pues, vean, todo el tiempo que nos ha visitado, le hemos dado un tiempito especial, pero no es verdad, entonces, él llega a mi hogar, y habla todas estas cosas, y no anda buscando ningún privilegio de nada, sino que, que le demos la oportunidad, de estarse gozando con nosotros, ¿saben? Eso es, alabado sea el nombre bendito del Señor, y entonces, es así todos también, así todos también hemos llegado, y así, también los que se van agregando, a la obra bendita del Señor, ahora, ya cuando ya, este, Dios permita, y todo, y que lo sigamos uniendo, más, y más, y más, a la obra bendita del Señor, hermano, entonces, para entonces, es Dios el que va decidiendo, todas las cosas, alabado sea el nombre bendito del Creador, entonces, le digo, hermano, yo creo que, es necesario, de que cada uno de nosotros, hermano, lo esforcemos, lo más que se pueda, lo más que se pueda, porque, cuando lo esforzamos, lo más que hayamos podido, pues, yo sé que Dios peleará, las batallas suyas, no las va a pelear usted, sino que nuestro Señor, las va a pelear, para la obra y la gloria, bendito del Señor, amén, 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 el capítulo 55, y el verso 1, en adelante, a todos los sedientos, venid a las aguas, y los que no tienen dinero, venid a comprar y comer, venid a comprar sin dinero, y sin precio, vino y leche, porque, porque gastáis el dinero, en lo que no es pan, y vuestro trabajo, en lo que no es sacia, oídme atentamente, comer del bien, y se deleitará, vuestra alma, con grosura, dice, entonces, no está hablando, de, 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 de lo que más alimenta la carne, dice, y es que, se regocijará, vuestra alma, alabado sea el nombre del Señor, y la que regocija vuestra alma, no son los frijoles, no son las tortillas, aún mejor ablige el alma, si, mejor ablige, porque cuando estamos, y punqueados, hermanos, de frijoles, y arroz, y tortillas, y hervados, y de baleadas, y de pupusas, la carne está más triste, porque domina la fuerza del alma, alabado el nombre del Señor, pero cuando, hermanos, le damos la potestad, hermanos, a, 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 hermanos, al espíritu, a que, a que, hermanos, que todo esto no domine, hermanos, e, e, entonces, el alma se siente fortalecida, fortalecida, como dice el pastor, que viene ya de Nicaragua, va a comer, hermanos, no, porque me toca predicar, y con esa gran panza, de comiendo, voy a poder predicar, dice, alabado el nombre del Señor, si, con esa, y todo, todo allí, no voy a poder predicar, entonces, y es una realidad de las cosas, cuando uno, tiene un privilegio, entre más, puede esforzarse, hermanos, más, más bonito, le va a usar el Señor, en este lugar, para la honra y la gloria, bendita del Señor, hay poder en Jesús, amén, así que, que, que a todos los sedientos, dicen, venida a las aguas, que aguas verás, no le está llamando al agua, allá de la piscina, no le está llamando al agua, allá de la, de las playas, no le está llamando, no, es al agua de vida, al agua de vida, es la palabra del Señor, venida, alabado sea el nombre, bendito del Señor, así es que, que, que bonito consejo, que la palabra del Señor, y nos da fortaleza, a mí me fortalece esto, amén, amén, fortalece hermanos, esto es fortaleza, alabado sea el nombre, bendito del Señor, y una cosa, que bonito estar aquí, que mira en vivo, es que usted nos está quemando los ojos, con esos teléfonos hermanos, yo tantito veo, ya miro como dos personas, cuando usted ya levanta, ya miro dos, verdad que, esas ruinas están, hermanos, por eso sale mejor, venir aquí, aunque está, pero no hermanos, siempre, y siempre, de todas maneras, si venimos ya, a los países, que ya nunca hemos tenido, aire acondicionado, si, y no hemos tenido, aire acondicionado, de aquí, que lo venimos a leer, hermanos, a lavar el nombre del Señor, mire cuando uno va al país, cuando uno va al país, hermano, aquel día que yo fui, hermano, mire si, si solo con el punto, de zapato, y con la otra, en un hierro allá, hermano, y colgado de un carro, hermano, para viajar, hermano, para viajar, y lo peor, que había como una hora, hermano, y dije yo, a ver si me voy a soltar, donde me duerme la mano, dije yo, o en un gran brinco, que pegue esto aquí, me vaya a ir a caer, terrible, hermano, y aquí andé uno, ya se acomodaba, mire, mire, me invitaron a predicar, hermano, lejos, hermano, y me fui, me fui de un bus, hermano, y de allí, cuando llegué, me tocó que irme a pie, una hora, estando aquí, la vez pasada que fui, y saben que para llegar a la iglesia, empiezo a la calle, pero mire, hay que agarrarte del cerco uno, para no ir a meterse, y poner, y brincar para ahí, colgarse, por venir a caerse, los libros de alambre, y peor que estaban flojos, hermano, así, mire, casi, terrible, en el loro, hermano, si, y yo me ponía a pensar, y dije yo, que acomodado, y aquí hay una allá, en el barrio, y dije yo, hay la oportunidad de ser acomodado, porque nosotros estamos extrañando, bien las cositas aquellas de plástico, que ponemos para arrodillarlos, ahí están, aguardadas, si, es que estamos, estamos extrañando, esas cositas de esponja, para arrodillarlos, y, 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 y aún aquí está más bonito, que arrodillarse, allá en las calles, allá en los cultos, en los países de nosotros, y, 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 y estamos extrañando la carpetilla, el aire, el airecito, hermano, lo estamos extrañando, porque yo soy uno, y yo le hablo claramente, yo le hablo claramente, y viera, mire, yo, ese local, aunque sea ya verlo, voy, aunque sea ya verlo, voy, y aún, yo he entrado allí, y aún, yo me he ido, y me he parado allá, y, y no pierdo la esperanza, que un día voy a estar aquí, otra vez, y yo predicando, ese tal, yo me he subido allí, y ahora, y cuando ya salgo de allí, un día que yo salí de allí, yo salía con este gran sentimiento, yo, 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 ¿qué hemos hecho para que esto esté cerrado? Y, y, y cuando yo venía saliendo de allí, sentí yo una presencia bonita, y se me vino a mi corazón, y entender lo que han sufrido mis hijos, cuando saciado en el templo, que dice que hasta este momento, no han podido superar la pérdida del templo, los judíos, dicen que no lo han podido superar, por eso es que usted ve a aquella gente, que va a ese templo, va a ese lugar, a donde estaba ese templo, y en que sea las manos con ese consuelo, en que sea las manos, usted ve que pone allí, ellos topan la frente, en que sea allí, donde estaban los pedazos de pared, hermano, donde estaba, que le dicen el muro, el muro de los lamentos, y en que estupan, hermano, ellos no han podido superar, digo yo, y nosotros, que este local, que cualquier un tiempo lo hemos tenido, y que directamente no es este local, el que nos ha salvado, y es la gente que supuestamente, solamente en el templo había salvación, para ellos, y ahora se quedan sin nada, ellos pensaron, de que la salvación, se había perdido completita para ellos, y digo yo, Dios mío, a mí me da la misma presencia del Señor, que yo sentía, y digo yo, que es terrible, yo me pongo en el momento de ellos, también, alabado el nombre bendito del Señor, sí, porque extrañamos hermanos, no estamos igual, pero mire, yo me siento feliz aquí, y usted, alabado sea el nombre del Señor, sí, amén, así que, sigamos orando, por todos aquellos, que usted nos ve acá, sigamos orando por ellos, yo sé que, que este esfuerzo, Dios lo está viendo, Dios lo está viendo, alabado, y la fortaleza, va a venir de mi Padre celestial, el Señor, el Señor lo está fortaleciendo a usted, amén, dice que yo me sentía, más, más, más caliente, allá donde andaba, ahí, el ratito, estamos una brisita, viento, no sé, ahí está sintiendo usted, amén, entonces, nos lo vayan a tu familia, alabado el nombre bendito del Creador, entonces, qué lindo y qué maravilloso es hermano, cuando Dios está en el asunto, y usted está en el asunto del Señor también, y estamos todos unidos, para la honra y la gloria bendita del Señor, amén, amén, y vamos adelante, nos ponemos de pie hermanos, y le damos gracias,